Este, grabando, vamos. Si usted sumara a frente y me hablara cara a cara, yo tendría un cabalito para invitarlo con cara. Si usted sumara a frente y me hablara cara, yo tendría un cabalito para invitarlo con cara. Yo tendría un cabalito para invitarlo con cara, yo tendría un cabalito para invitarlo con cara. Si usted sumara a frente y me hablara cara a cara, yo tendría un cabalito para invitarlo con cara. Que me hable de frente, que me hable la cara. Negra, gana, gana, gana. Negra, gana, gana. Negra, gana, gana. Encuentro a las cinco, a las seis de la mañana Si se mira en el retín, la verde de la ventana Yo vería un pañicito cantándole a la mañana Trabajo de caliente acera Trabajo de caliente acera